También Empresas Públicas firmó una alianza con la empresa francesa Veolia para comercializar soluciones energéticas a la medida para grandes empresas. Veolia es líder mundial en soluciones de eficiencia energética y con su alianza con EPM va a comenzar a ofrecer sus servicios en Colombia y en México. A la firma de la alianza entre Empresas Públicas y Veolia no pudo asistir el primer ministro francés, quien canceló su agenda en Medellín por las acciones de terrorismo en Francia. Rechazo total a los actos terroristas en Francia, en Túnez, en Kuwait. Expresar a los gobiernos y los pueblos que de alguna manera están siendo atacados por este enemigo global y común que es el terrorismo. Pero el impulso ya estaba dado y por eso la alianza comenzó a operar en dos mercados. La idea es arrancar en Colombia y México por diferentes motivos. Bueno, Colombia es evidente, teniendo un socio como EPM va por sí que hay que arrancar en Colombia. En México también tenemos una gran implantación. Veolia está muy implantada y muy arraigada en México y pensamos que es un mercado potencial muy interesante. A partir de ahí tenemos una segunda fase, esa segunda fase abarcaría Perú y Brasil. El nuevo negocio es ayudarles a los grandes usuarios a que sus cuentas bajen. Imaginemos que se junta con los vecinos que viven a su alrededor, contratan a una empresa experta y consiguen que les cambien todo el sistema de alumbrado de la casa de forma más eficiente. Eso es eficiencia energética. Es todo aquello que sin cambiar lo que yo hago me permita pagar menos. Veolia es una empresa francesa que tiene presencia en 18 países de América Latina en los negocios de energía, aguas y residuos.